Música Pues pienso que es una manera muy creativa de atraer a la gente al deporte Yo de hecho no hago casi ejercicio y desde que empecé a venir aquí ya me está gustando más y también es una muy buena manera de difundir la cultura entre los jóvenes. De varios cambios, el manubrio a los pedales, hay muchos males por reducir. Y que lo que ha sido un reto pero lo más satisfactorio es la organización social. Aprender como seres humanos a convivir, a ponernos de acuerdo en temas que nos competen a nosotros, olvidándonos de negocio, olvidándonos de empresas, olvidándonos de religiones, olvidándonos de políticas. Tan sencillo y tan simple como la bicicleta y su vida mística a la vez. Este año ha sido un año donde se ha sumado mucha gente al equipo, donde de hacer recorridos mensuales con 80 personas a hacer recorridos semanales con 700, 800 personas. Y cada vez más gente subida a la bicicleta y eso es importantísimo, eso es algo que tenemos que hacer. Son dos cosas que tenemos que hacer como seres humanos, subirnos a la bicicleta y cultivarnos. Estamos en Facebook, los esperamos. Pueden también checar al teatroenbici.com, sus comentarios, opiniones, críticas, sugerencias. Estamos todos los días en la mañana en el Escomvento del Carmen. Las salidas son ahí mismo en el Escomvento todos los martes y jueves. Pues súbanse a la bici y a cultivarnos.